Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región un 28 de diciembre? En distintos años de su historia, en un día como hoy de 1520 durante la etapa de la conquista de México, mientras en Tlaxcala se continuaba con la construcción de los bergantines, Hernán Cortés se puso en marcha nuevamente hacia la ciudad de Tenochtitlán. En esta ocasión, por seguridad, eligió el tercer paso posible por la sierra volcánica de Lista de Ciguat y pernotó en el pueblo de Texmelucan, hoy Santa María Texmelucan del municipio de Tlahuapan. El mismo conquistador, en su tercera carta de relación, dice que luego de haber escuchado misa el Día de los Inocentes, partió de este pueblo a Texnochtitlán. En 1929, representantes de los pueblos de Huejotzingo y Texmelucan se reunieron para integrar el Partido Defensor de la Región de Huejotzingo, integrando obreros, campesinos y comerciantes. En 1930, se inauguró la Segunda Convención de Obreros y Campesinos de la Confederación Sindicalista del Estado de Puebla. Texmelucan envió su delegación. En 1933, el ayuntamiento texmelucense, presidido por Metodio Gómez, anunció el proyecto de la construcción del puente sobre el río Acotzala en la prolongación de la avenida Reforma, hoy Florencio Espinosa, para unir a San Lucas a Toyatenco con la ciudad de San Martín, facilitando la comunicación de los pueblos de los estados de Tlaxcala y Puebla, que compraban en el mercado Arenas. Para lograrlo, solicitó a las fábricas El Pilar, San Martín, El Molino, La Asunción y a la comunidad sirio-libanesa su cooperación para comprar las planchuelas de hierro para el puente. Y en un día como hoy, de 1986, el cronista auxiliar de San Rafael Tlanalapan, Benito Benítez Cruz, apuntó en sus memorias que se colocó la primera piedra de la capilla de San Isidro Labrador, actual que asistieron los curas oriundos de Tlanalapan, Juan Almazán Salgado y Fray Bernardo Alonso Lázaro. Esto pasaba en San Martín, Texmeluca, en su región, un 28 de diciembre, en distintos años de su historia.